¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un gameplay indirecto de Mundo Minecraft. Y bueno chicos, ahora mismo me encuentro en una de las nuevas estructuras de la construcción que os comenté que quería hacer, que luego os enseñaré a lo largo del vídeo y aquellos que me siguen en Facebook y Twitter, o aquellos que han entrado al servidor ya han visto, llevo un par de días o tres haciéndolo, y unas cuatro horas diarias construyendo todo lo que he construido que os enseñaré a continuación. Pero no sin antes bajar a lo que sería el spawn, y algunos me comentaban lo siguiente, Oye Vegetta, que hace tiempo que simplemente enseñas casas y no estás yendo a ninguna cueva, etc. La verdad que mucha gente me está dando materiales los cuales me, bueno, me facilitan el hecho de no tener que ir a cuevas y cosas así. Pero la verdad que hacía tiempo que no lo hacía, y una de las cosas que siempre dije es que me gustaba hacer eso con suscriptores. Así que si oís a animar a alguien, pues voy con ellos a la cueva, ya tengo una cueva escogida, puesto que tengo un set home allí, así que si alguien se anima, pues puede venir conmigo. Y de hecho ahora mismo, pues aquí está Manu y está Christian Style. ¿Dónde hay un bosque? Pues también una de las cosas que es curioso, que quiero aprovechar para dar las gracias a todos aquellos que durante estos días me han estado dando objetos, los cuales me han permitido construir la casa o la... No es una casa, ya lo veréis más adelante, ¿vale? Pero primero a por la cueva, por lo tanto, vamos a coger y vamos a hacer lo siguiente. Soy nuevo en el server. ¿Quién es nuevo? Hola Manu. Hola Manu, hijo. Hola. Hola. A ver, ¿quién está aquí? Está Christian Style y está Manu. Hombre, nuevo en el servidor y tienes todo eso. En fin, aún así, vamos a coger y vamos a intentar ir hasta la cueva, ¿vale? Home C, que es donde tengo situada la cueva. Y está en la cueva, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar explorar esta cueva y para ello voy a traer a gente que esté conectada. Y voy a coger un poquito al azar, aunque ya que estaba Manu, vamos a hacer un... T-P-A-G-E-R-M-A-N-U... Bueno, Manu algo más, era FF, creo que era así. Y T-P-A-G-E-R... Ay, no me acuerdo del otro nombre, por Dios, que me moría. Por cierto, voy a traer aquí a Nekosumire. A Nekosumire, puesto que fue una de las personas que me... Nekosumire... Fue una de las personas que me dio un montón de objetos. Y hoy vamos a buscar también al azar... Eh, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Eh, venga, qué leches. Igual ahora no quieren. Luigi... Ah, Luigi Style, era, ¿no? Algo de Style. Ay, leches, esto tenía que haberlo... Es que me gusta hacerlo así en directo para que luego no digáis Vegetta, haces cualquier tipo de distinción. Ni conecto. Vamos a decir. Alguien se apunta a... Apunta a hacer una cueva. Vale, voy a hacer una cosa. Home V. Vale. Estoy aquí. Tranquilos que esta es la parte baja de la estructura donde ha empezado el gameplay. Y... A ver, me dicen Nathalie y yo... Ah, mira, Nathalie. Venga, que Nathalie venga, que Nathalie siempre es muy amable conmigo. Y desde aquí dan bien un saludo, que es una chica muy maja. Así que vamos a ir para allá. Creo que tiene 13 añitos. Ahí siempre se porta súper bien conmigo. Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Yo Vegetta, Nekosumire... Perfecto, perfecto, perfecto. Y mi sueño... Vale, Mireia. Mireia, Nathalie... Uy, voy a ir con todo, chicas. Pues... Home C. Vale. Me he venido aquí simplemente para escuchar los comentarios. Entonces... Eh... Tepeager Nathalie... Perfecto. Eh... Tepeager... Mire... Creo que es... Mireia, perfecto. Y ya está. Aquí tenemos a una especie de gatito, que no sé quién es. Ahora te lo digo. Os digo quién es. No me dice quién es. Nekosumire. Creo que es... Ah, vale. Es Nekosumire. Vale, es que a parecer ahora han puesto una especie de mod en este servidor que te puedes transformar si eres VIP en lo que serían animalitos. Así que bueno, vamos a hacer una cueva. Aunque Nathalie va un pelín desequipada. Nathalie, cielo. Vale, vamos a bajar. Entonces vamos a intentar hacerlo con cuidado para que también puedan bajar ellos. Y llevo 64 antorchas y piedra luminosa. Bueno. Eh... Tenéis antorchas... A ver si... Y Nekosumire. Pero si Nekosumire está... Y aquí, ¿no? Eh... Tepeager... Eh... Nekosumire... Eh... Pokerface. Estuvimos el otro día con él. Tepeager... Poker... Ah, no. Es XX. Es que también... Eh... XX... Po... Eh... Mister... Pokerface. Vale. Bueno, pues vamos a intentar bajar a lo que sería la parte inferior. Y lo primero que vamos a intentar usar es esto. Vale. Vamos a intentar que el agua caiga. Y bajamos por la... La cascada esta. Y de hecho estoy viendo materiales cerquita de esta zonita. Así que ahora mismo lo cogeré. Eh... Nemesis está pedido de transportarse. Pues venga. Tpacep. Hoy vamos a ser un montón. ¿Está grabando? Sí. Estoy grabando. Pues... Petición de teletransporte aceptada. Está cayendo el agua. Vale. Ya podemos bajar. Pues cuando queráis. Aquí está Pokerface. De hecho es Luffy. Que estaba en el capítulo anterior. Lo veis poco a poco. Me voy aprendiendo los nombres. Y me voy acordando a la gente. Cosa que siempre me ha gustado. Y por eso de hecho. Me gusta jugar en este server. Porque... No sé. Es como poder estar más en contacto con vosotros. Y sé que hay gente. Que... Que no tiene el Minecraft Premium. Eh... Aún así sigo jugando los juegos del hambre. Aunque me estáis diciendo cada dos por tres. Oye Vegetta. Te has conectado. Te conectas hoy y tal. Eh... Yo cuando me conecto. Lo aviso. No... Últimamente no me conecto ningún día sin avisar. Así que si algún día... Bueno. Siempre digo. Si me seguís en Facebook y Twitter. Sabréis en todo momento cuando me conecto. O cuando me dejo de conectar. Vale. Eh... Nemesis. Guapo. No hace falta que me quites todo. No, no. Si también podéis coger vosotros objetos. Muchas gracias. Pues esta cueva la verdad que está súper alejada. Y también me gustaría enseñar el poblado. Os acordáis que hubo un capítulo. Bueno. Para los que sigan la serie. Hubo un capítulo que enseñó un poblado que me gustaba mucho a mí. Y al parecer creo que Nioni ha cambiado ese poblado por completo. Que no ha quedado nada mal. De hecho está haciendo una muralla enorme. Y está súper chulo. A ver si luego lo puedo enseñar. Eh... Te ha traído... Bueno. Pues venga. TPC. Vamos a hacer un montón. Pero... ¡Qué leches! ¿Dónde estoy? ¡Ay, señor! ¡Joder! De verdad. No me hagáis esto, hombre. Eh... Back. Vale. Creo que estábamos... Sí, sí, sí. Estábamos aquí. Perfecto. Uf. De acuerdo. No, no. No me invitéis. Vamos a ver. Chicos. Si yo digo hacer una cueva. Por favor. No me invitéis aparte a otro sitio que no sea... Yo pensaba que estaba pidiendo TP para venir aquí. Vale. Pues vamos... ¡Uf! Nemesis está por aquí. Y sin antorchas. La cueva continúa por esta zona. De momento parece que no hemos visto enemigos. O ya los han matado. Sí. Por ahí vamos a intentar bajar. Un momentito. No quiero hacerme daño. De hecho, no sé si tengo equipado... Soy medio tonto también. Es que muchas veces para hacer la presentación prefiero ir sin equipación. Y luego equipármelo. Entonces había gente que me decía... Oye Vegetta, aquí últimamente te está centrando en ver casas, etc. Y sí, también es cierto. Lo que pasa que me gusta también el hecho de ver casas. Puesto que la serie se basaba también en enseñar vuestras construcciones. Tengo otras muchas que son de exploración y donde pruebo más al límite lo que serían las posibilidades de Minecraft en cuanto a mi capacidad de jugarlo. Pero vamos que... No sé, a mí me divierte. Y a mucha gente se lo pasa bien el hecho de ver las construcciones. Puesto que les da ideas. Y a su vez permite en ocasiones también que veamos o ver vuestras casas en el gameplay. Que no sé, todo el mundo no tiene oportunidad de enseñarlas como igual les gustaría. Vamos a coger la pilda azul y que la acabo de encontrar. Oye, la verdad que esta cueva tiene un montón de cosas. Y es curioso ya encontrar una cueva que sea virgen. Virgen en el aspecto de que no es que la hayan tomado en plan... Ah, te hago, no. Sino virgen en plan de... Ah, mira, es una cueva virgen. Bien, entonces cogemos todo esto. Que me lío hablando sin sentido alguno. Y voy a hacer lo siguiente que se me ha olvidado a todo esto. A ver, ya está. Perfecto. Continuamos. Disculpadme que tenía que colocar unas cosas por aquí. Ahí estamos. Y cogemos más carboncito. Todo esto me viene muy bien. Sobre todo el carbón me viene bien porque quería hacer... ¿Cómo se llama esto? Areñisca para la estructura que estoy haciendo. Y os voy a comentar que es ese proyecto que hago en Villa Vegetta. Puesto que algunos sabéis que lo estoy haciendo allí. Precisamente como agradecimiento para todos aquellos que se molestaron en crear una villa en mi honor, por así decirlo. Entonces me ha salido un minigallo ahí. Por así decirlo. Esta es una voz mucho mejor. ¿Quién está con Vegetta? Yo. Yo y conmigo mismo. Entonces vamos a colocar esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto. Y cruzaremos allí para coger más materiales super cookies de la muerte. Pero sin morirnos, a poder ser. A ver. Oh, no, 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 no. ¿Está colocando hielo? Vale. Sí. Sí. Es un poco extraño, pero sí. Esta... ¡Uy, mira oro! ¡Ay, Natalie! ¡Ay, Natalie! ¿Cómo encuentra cositas ella? Madre mía. ¡Madre mía, la Natalie! Quitamos todo esto. Alguno empezará. Vegetta, ¿te gusta Natalie? Cosas... No, no. Es una niña joven. Es una chica joven. A ver. Cogemos todo esto. Pero me cae muy bien. Alguna vez la he visto en el servidor. Y es muy buena chica. Cogemos todo esto también. Yo os digo que poco a poco voy conociendo a gente. También os pido lo siguiente, que si estoy en el servidor... De verdad, que hay veces que me conecto al servidor y digo... Por favor, chicos, hoy no me enviéis mensajes porque voy a ponerme a construir. Y de hecho, estos días estuve desde las... Bueno, si me seguís por Twitter y Facebook, lo sabéis. Estuve desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana del otro día. Construyendo la estructura que visteis. Algunos dirán, Vegetta, ¿lo haces en creativo? Bueno, pues para todos aquellos que tuviesen dudas, avisé que estaba construyendo eso para que viesen como todo lo que construyo... ¡Qué susto! Para que viesen que todo lo que construyo lo hago en supervivencia y no uso ningún tipo de truco. ¿De acuerdo? Eso también quiero que tengáis en cuenta a la hora de valorar lo que construyo o dejo de construir. Es una tontería enorme que al principio no sabía que iba a ser. Simplemente fue una noche que... Es más, eso se me pasó por la cabeza. Una noche que no tenía sueño y me puse a construir eso. Y estuve pues casi 6 horas. Sí. En total... No, y en total llevaré en torno... Uy, allí veo lava. En total llevaré unas... Más de 10 horas. Sí, puede ser. Sí. Dos días, tres... Sí, unas 10 horas llevaré más o menos de construcción. Y está bastante chulo. Aprovecho también para decirle muchas gracias a la Axard, que me ayudó también en la construcción. Sobre todo en cuanto a la hora de coger materiales, etc. Y ideas que luego me faltaban a la hora de construir la parte superior. Que soy muy malo para algunas cosas, como yo es que no sé hacer árboles bonitos. Es un defecto mío. A mí me dices, haz una estructura tremenda y no hay problema. Pero haz un árbol bonito que hace un... Que, 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 que... No, que no, que no, que no. Que es una persona que se ha transformado, que se ha transformado, que se ha transformado. Nada, nada, insistí todos. Que es Poker Face, que se ha transformado, chicos. Que se ha transformado. ¿Y esto es murciélago? ¡No! ¡Dios! Ahora me acuerdo de, de Sultán. ¿Os acordáis de Sultán, que era el murciélago? ¡Ostras! No me acordaba que en Planeta Vegetta... Joder, qué susto me estáis metiendo, macho. Dejad de transformaros. En Planeta Vegetta no me acordaba que teníamos el mod este de, de los murciélagos. De domesticar murciélagos. Así que el próximo día, si queréis, lo que puedo hacer es... A ver si, si queréis, decidme en los comentarios de este vídeo, por favor. Si queréis que la semana que viene suba dos capítulos de Planeta Vegetta. Si queréis, por favor, dejádmelo y yo lo hago, sin ningún problema. Siempre y cuando, sed consecuentes. Por favor, os pido una cosa que sí que... Muy pocas veces lo he comentado y es que seáis consecuentes con lo que comentáis. Si a mí me decís... Oye, Vegetta, quiero... Quiero que subas la semana que viene dos capítulos de Planeta Vegetta, que sea, porque lo vais a ver. Si no, oye, mira, Vegetta, no lo voy a ver tal, porque prefiero que subas otra serie. Joder, decidme la otra serie. Pero vamos, me gustaría si queréis que subamos dos capítulos de Planeta Vegetta, porque lo podríamos hacer. Hay gente que también me dice que haga un especial 500 vídeos, que cuando suba este vídeo no sé cuánto llevaré. La verdad que no sé cuánto llevo a día de hoy. Yo creo que hemos cogido todo, pero no se puede seguir bajando. Vamos a intentar seguir bajando. A ver un momento, hemos visto un mini zombie. Por extraño que parezca, es una situación extraña. Es un mini zombie. Sí, sí, vale. Vale, en caso, vamos a bajar, a ver si podemos continuar bajando. Y una de las cosas que me dicen algunas personas es que si voy a hacer un especial 500 vídeos. Y un especial 500 vídeos no voy a hacer, porque sería demasiado precipitado. Y sabéis que los especiales me gusta hacerlos a mi modo. Y siempre y cuando teniendo en cuenta... Sí, me está diciendo que me puedo cambiar el avatar este que llevo ahora mismo puesto, pero no quiero. Siempre y cuando me gusta preparar mucho los especiales y no me daría tiempo a hacerlo. A ver, por favor, chicos, dejadme un poquito de espacio. Vale, ¿lo veis? Y ya sabemos que no tenemos que picar por ahí, porque caeríamos y moriremos. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. No sé si se puede seguir bajando un momentito. Vamos a comprobarlo, a ver si la liamos. Creo que ha muerto Poker Face. A ver, quitamos todo esto. Vegetta el mejor. Que va, que va, que va. Gente, últimamente me está doliendo mucho que se me compare con otros youtubers. No, chicos, de verdad. Sabéis, y siempre lo he dicho, no me digáis tú eres el mejor tal. Yo considero que soy un chaval más. Lo único que tal vez me caracterice es el hecho de que soy muy, muy perfeccionista en lo que hago. Entonces me gusta que todo salga bien y tal vez me exija demasiado en ese aspecto. Pero eso no es malo para vosotros, sino todo lo contrario, sino bueno. Entonces, por favor, no digáis, Vegetta, es que a mí me... Willy es mejor o tú eres mejor. No, no. Cada uno tiene un estilo distinto. Cada uno es un youtuber diferente. Y no por ello. Igual que me dice, no, Vegetta, es que Alex el Capo me gusta. Es que no, no, no hay... No se puede comparar personas que comentan de forma diferente, ¿no? Puedes hacer un vídeo de una cosa, otro vídeo de otra. Cada uno será bueno en unos aspectos y cada uno tendrá sus limitaciones en otros. Pero no por ello creo que tengamos que juzgar. Simplemente divertirnos con lo que hay. Yo, mi forma de comentar, evidentemente, hay mucha gente que no les gusta. Cosa que veo comprensible. Y otros muchos que sí que les gusta. Puesto que es una forma diferente a lo habitual o a lo que se suele estar acostumbrado en YouTube. De hecho, al principio, eso me supuso muchas críticas. Puesto que soy una persona que habla con mucha facilidad de distintos temas. Y eso le molestaba a mucha gente. Pero a mí me gusta. Es decir, yo muchas veces estoy jugando un gameplay y estoy comentando temas de la sociedad. Por ejemplo, el otro día hablamos de los policías, de la pastilla, de no sé qué. De mil cosas. Pero es mi forma de hacer todo y es como me gusta. Bueno, pues esta cueva ya está explorada. Vamos a salir de aquí como podamos. Vamos a salir... Salimos de la cueva. Porque no veo nada más. A ver si podemos salir. Y por eso es que no quiero que se me compare, ni mucho menos. Y sabéis, además, que es que me fastidia. Porque la gente, con esas comparaciones, tienden a pensar que yo me creo mejor que otra persona. Y siempre he sido la primera persona que ha dicho que soy una persona más y que no creo que sea mejor que nadie. Así de simple. Simplemente yo confío en que lo que hago, lo hago bien. Y si lo hago mal, intento mejorar. Eso siempre ha sido así. Y en el momento en el que vea que, pues oye, esto está mal hecho, tal. Intento mejorarlo. Tampoco creo que sea tan complicado de entender ni tan complicado para vosotros a la hora de juzgar. Ya no lo digo por mi canal, sino que yo otra vez me he metido en otros canales. Y he visto que la gente ponía, oye, Vegetta es mejor. No, es que no creo que tenga que ser mejor. Simplemente diferente. Por favor, no pongáis al lado porque no podemos tener antorchas. Vale, estoy aquí con Necosumire. Y sigamos subiendo. Entonces, de verdad que es eso. Pero, efectivamente, espero que lo entendáis y no lo toméis a mal. Sí, a ver, yo me siento evidentemente halagado por el hecho de que penséis que mi canal es mejor que otros. Pero, no sé, no creo que sea así, ¿vale? Entonces, quitamos todo esto. Ni soy el mejor. También, otra cosa que la gente tiene muy en cuenta, o que se piensa que es así. El hecho de tener más suscriptores no implica que tengas mejor canal que otra persona. Eso también es algo a valorar. La gente se piensa que, ostras, es que este tiene más suscriptores que tú. Tú, es mejor que tú. ¡Uy, uy, 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 el agua! ¡Ay, cómo la liamos, cómo la liamos! A ver si podemos salir por el... Nada. La vi liado. ¡Ay, señor! ¿Quién ha puesto el agua ahí? De verdad. Señor mío. No sé si es troleo o tontería básica. Porque es que... ¡Ay, señor! A ver. Dejad el agua, quieto. Dejad... Poker Face, hijo. Deja el agua. Que la está aliando bien el día. O eso que has picado justo encima de agua. En tal caso... No, no has picado encima de agua. La has puesto tú. ¡La has puesto tú! Entonces, no porque tenga una persona más suscriptores es mejor youtuber, ¿eh? Eso siempre lo he dicho y siempre lo he pensado. Es más, yo considero que el mejor youtuber es aquel que... Dios, dé prisa, por favor, que esté la superficie cerca. ¿Qué, qué, 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 qué leches? Entonces... No sé, no veo nada, no veo nada. No, me voy a ahogar. No, 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 no me voy a ahogar. ¿Por qué? Dios mío. ¿Pero por qué os ponéis todos en medio? Es que... ¡Uff! Vale. Yo creo... ¡Uff! ¡Uff! Y yo, de hecho, todos los días intento jugar a juegos diferentes. Me fastidia también mucho que se me juzgue en plan de... Oye, no me gusta, eres peor que este en este juego. Y digo, vamos a ver. Estás en YouTube. Si quieres ver profesionales del gaming, profesionales del videojuego, aunque yo juego a muchos juegos distintos e intento siempre subir muy buenas partidas, siempre habrá alguien mejor. Es más, todos los que veis en YouTube no son los mejores jugadores que hay en el mundo. Los mejores jugadores que hay en el mundo generalmente están en competitivo. ¿De acuerdo? Eso sí son los mejores jugadores. Yo lo que hago es intentar mejorar, no solo en el juego, que evidentemente siempre me gusta traer buenos gameplays y por ello practico, porque si os fijáis mis partidas, exceptuando algunas en concreto, por ejemplo, de hecho, si igual hoy habéis visto una de Battlefield 3 que quedó en negativo, seguramente, sí, seguramente si lo suba hoy, si no me equivoco, pues me da igual. Es decir, tal vez esa partida no sea la más perfecta. He subido partidas mucho mejores, pero no por ello el comentario, que es donde más, es donde se tiene que centrar un YouTuber para que la gente se entretenga, es donde más me molesto yo. Sencillamente es eso. No, no, no sé, es que la gente juzga mucho al YouTuber, porque hay gente que dice, que está comentando, hola, ¿qué tal? Fijaos, me acabo de sacar una MOAB, tal, y dices... O yo por lo menos, que eso soy yo, ¿eh? Que digo, yo prefiero un tío que diga, ostras, mira, me está divirtiendo, aunque le están matando 20 veces, pero me está divirtiendo. Está haciendo el gameplay entretenido, se está haciendo cosas diferentes, y eso es lo que valoro. De hecho, hay gente que me dice, Vegetta, pásate por mi canal. No me paso por esos canales, pero por los canales por los cuales me paso, que por cierto, voy a aprovechar ahora para enseñaros la estructura que estoy haciendo en Villa Vegetta, para terminar el vídeo, básicamente. Bueno, no, 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 un segundo. Entonces, por los canales que sí que me paso, voy a terminar de decir esto, muchas veces valoro que el comentario esté mejor que el gameplay, es decir, busco que el gameplay esté... que sea visible, ¿vale? Pero que la persona comente de una forma alegre, divertida, que diga, Joder, macho, se nota que este tío lo está haciendo porque le gusta. Y eso últimamente se ve muy poco en YouTube y es cosa que me fastidia, ¿no? Porque la gente ya... YouTube está perdiendo la magia y muy poca gente lo valora. Voy a darles el oro, aunque sea lo máximo que he cogido, pero bueno, me han ayudado y la mitad de la mena. Entonces, muy poca gente lo valora. Esta situación es súper extraña, es un Enderman, un cerdo y varios personas. Y bueno, y un nocelote de estos. Vale, lo veis, se te están transformando, es una estampa súper bonita. Bueno, pues dejando esto a un lado, ya les hemos dado las cosas. Vegetta, ¿puedes pasar por mi casa luego? Mireia, venga. Ostras, lo que pasa es que Mireia no sé si puede salir de aquí. Si quieres, Mireia, hazme TP. En tu casa. Vale. Pues, ue, va, cuidado. No nos vamos a caer. Entonces, de verdad, a ver si puede hacer TP Mireia. Vemos su casa. Ya que está aquí, pues, y me lo ha comentado. Lo que pasa es que no sé si podrá, porque al no tener el VIP, no sé hasta qué punto puede teletransportarse de un lugar a otro, o si tiene set home. O igual a... Pero está al lado tuya de Villa Vegetta. Ah, pues, vale, voy a Villa Vegetta. De hecho, voy a Villa Vegetta. Nemesis me dice si puedo ver su casa. A mí no me importa ver vuestras casas siempre y cuando tal vez no esté haciendo nada en el servidor, vuelvo a decirlo. Entonces, ya os digo que me fijo en muchos factores a la hora de valorar a un youtuber o a un vídeo, pero os puedo asegurar que uno de ellos no es precisamente que el gameplay sea espectacular, porque lo que busco es que la persona me entretenga, me divierta, su voz sea agradable. Hola, ¿puedes ver mi casa? Hola, venga, Nemesis también. Vale, V y vamos para allá. Entonces, aquí estamos en la casa que estoy haciendo. Bueno, no es una casa, ¿vale? Esta es la estructura que llevo varios días preparando, que vais a ver ahora, ¿vale? Que llevo varios días preparando y servirá principalmente... Ahí hay gente que se está subiendo. Esas estructuras que subís, tened cuidado, porque hay gente que les... les dicen que no hagan constructuras voladoras, pero vamos, que como siempre digo, no depende del servidor. Y bueno, chicos, esta es la estructura que llevo varios días haciendo, no es para mí, sino que es para vosotros, y estoy haciendo una especie de plaza dentro de Villa Vegetta. Una especie de plaza en lo alto de esta estructura. Así soy yo y, en fin, ya sabéis que a mí se me pira la pinza y me dio por empezar a colocar bloques, 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 bloques hasta llegar a eso. Eh, TP, acept, y... Bueno, ¿cómo me liáis? Yo pensaba que me estáis haciendo... Bueno, en fin. Pues mira, también vamos a aprovechar y lo vemos desde lo lejos. Llegaríais aquí a Villa Vegetta, imagino, sí, veo mi avatar. Bueno, mi pixel art. Y lo veis allí a la izquierda, se ve la estructura enorme. De hecho, ayer había gente que estaba allí construyendo para ver cómo construía yo, pero os pido que no os metáis dentro. Además que si alguien grifea, pues, en fin, ya sabéis lo que suele pasar. La estructura me ha costado bastante, creo que está quedando genial, y es una especie de plaza dentro de lo que sería aquella zona del cielo, una especie de plaza para hablar y todo tranquilamente. No sé, me apetecía hacer una tontería así y nunca lo había hecho y no sé, el otro día, pues, en la cama, además que estaba en la cama sin poder dormir, dije, ¿cómo lo estructuro y cómo lo hago? Por eso dije que necesitaba una especie de parcela un pelín más grande y gracias a todos los que me lo dieron y gracias a todos los que últimamente, pues, llegan aquí y me tiran objetos. Pero os pido, por favor, que no me tiréis objetos como semillas o cosas así que es como no me des semillas y no hace falta que me tiréis espadas y cosas de diamante, de verdad, porque ya tengo suficientes. Diréis, Vegetta, ¿por qué no pueden pasar? Porque los administradores, debido a que cuando empecé a construir, no me dejaban construir las personas que estaban aquí, pues, los administradores pusieron una especie de zona protegida que impide que pase nadie. En cuanto termine la construcción, dicha zona protegida será quitada y todo el mundo podrá acceder a la misma. De tal forma que esta sería la construcción, ¿de acuerdo? Voy a subir a lo alto puesto que tengo un TP allí. TP, ay no, leches. Home, V2, diréis, Vegetta, no he visto la casa de Mireia, luego intento verla que al final, y si no la veré fuera de cámaras. Y esta sería la casita, bueno, lo que sería la plaza que estoy haciendo. Evidentemente, esta fuente lo que hará será caer a la parte inferior y podremos subir en forma de ascensor. Ese sería mi objetivo. Aquí tenemos una especie de piscinita a la cual accederán X personas, que cuando yo lo haga así, y la estoy decorando todavía, que creo que por este lado se puede ver. Ay no, es que de noche se ve mucho mejor. A ver que no me caiga, aquí es donde he empezado el vídeo. No, 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 aquí no ha sido. El vídeo lo he empezado, si no me equivoco, tiene que estar allí. Allí veo lo de Vegetta, allí veo lo de Vegetta. El vídeo lo he empezado tal que aquí, no, en la quinita esta, leche, aquí ha empezado el vídeo, era algo así, sí, me echo un momento para atrás, cuidado, y el vídeo ha empezado aquí. ¡Ey! Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777, vale, ya está, vídeo hecho. Entonces, es broma, entonces digamos que esta es la plaza que estoy haciendo, lo veis, esto me ha ayudado el Axar a hacer esta especie de estructurita, este está pintado, una tontería suya, las macetas, los árboles, queda muy bonito, falta por terminar lo único y estructurar un poquito más esto, poner una especie de luces y que esto caiga hacia abajo. También para la inauguración de esta especie de, pues, de plaza, lo que haré será que la parte de abajo todavía no está acabada, lo que sería la estructura que sostiene esta plaza, no está todavía terminada y lo que haré seguramente sea poner lava en los laterales y va a quedar muy chulo, creo yo. Y desde esta especie de plaza también puede servir como mirador para todos aquellos que quieran ver cómo ha quedado Villa Vegetta o cómo va evolucionando poco a poco, que la verdad que está genial. Además, una de las cosas que más me gusta de Villa Vegetta es el hecho de que las calles están muy separadas, de tal forma que me permite a la perfección ver todas las casas, cuál es la construcción de la misma y cómo están estructuradas también. Y ahí me estoy viendo mi cara con el nuevo material que hay en la versión 1.5, que de esos nuevos materiales había gente que me decía Vegetta hace un tutorial de los nuevos materiales si los conoces, sí que los conozco, lo que pasa que como hay mucha gente que ha hecho tutoriales y la verdad que a día de hoy mi canal no es de tutoriales, pues no sé hasta qué punto podría ser bien visto o mal visto el hacerlo así. Espero que lo entendáis y simplemente eso, ¿no? Me gusta más plantear mi canal como si fuese una serie, un canal de televisión. Es que había, si hubiese cogido, voy a intentar hacer una cosa, me voy a poner unas botas home vc, vale. Bueno, no, es igual, es igual, es igual, no tenía miedo. Vale, el próximo día, si queréis, voy bajando por ahí. Es que todavía no está hecha la estructura y todavía no quiero tirar el agua porque el agua no la puedo tirar ya que necosumire, creo que es, si no me equivoco, de acuerdo, que igual me equivoco. Me puso este cofre, que luego hablaré con él para que me lo quite. Me puso este cofre y en este cofre me metió varios objetos y esos objetos me sirvieron muchísimo pero el problema está que este cofre ahora no lo puedo quitar después de estar privatizada esta zona entonces no puedo colocar la escalera ahí y hacer la bajada de la cascada que es la fuente esa donde estábamos bajaría hasta aquí y desde aquí se podría acceder a la parte superior. Creo que puede quedar muy bonito, creo que va a quedar muy bien y aquí en los laterales estos laterales de aquí el izquierdo, el derecho es todo simétrico como podréis ver pues voy a colocar lava que caiga y para el día de la inauguración que será en el siguiente gameplay si puedo del mundo Minecraft pues seguramente inaugure esto echando la lava y quedará súper cuqui de la muerte. En fin, espero que os haya gustado y nada chicos, la verdad que hombre habrá gente que diga vegeta es muy feo y tal de momento a todo el mundo le gusta es una estructura que lleva mucho tiempo hacerla os lo puedo asegurar y sobre todo en supervivencia de hecho ya os he dicho las horas más o menos en las cuales he dedicado para hacerlo simplemente esto lo he hecho para todos aquellos que bueno han participado en construir esta ciudad y cosa que siempre agradezco desde lo más profundo en serio y me encanta que seáis así conmigo entonces chicos aquí voy a dejar el gameplay espero que os haya gustado hemos hecho una cueva para todos aquellos que dicen vegeta últimamente me hacía cuevas solo miraba casas hemos hecho una cueva os he enseñado la estructura que llevo varios días preparando fijaos que esa estructura he tardado en torno a 5 o 6 minutitos en enseñárosla y me ha llevado 12 horas tal vez de construcción o un poquito 10, 12 horas entre 6 y 12 horas fácil de construcción y he tardado muy poco en enseñároslo eso muy poca gente lo valora pero aún así yo estoy conforme con el trabajo que hago espero que os guste de verdad chicos que valorad a los youtubers por otros factores que no sea simplemente una buena partida un tal hay muchas cosas a tener en cuenta y eso es muy importante entonces gracias a los que estáis día a día conmigo los que comentáis sois educados sin duda lo agradezco un montón porque me anima a seguir pues diciendo lo que digo y haciendo lo que hago y gracias una vez más a los que comparten mis vídeos con sus amigos un besazo un saludo y nos vemos en el siguiente gameplay chao chao chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!